Con el tributo al eterno líder de la Revolución Cubana, los profesionales de la prensa pinera conocieron los resultados del concurso periodístico Rodolfo Carballos in Memoriam del 2016. Tras la deliberación de jurados por medios de prensa y especialidades, se premiaron a aquellos colegas y trabajos que durante el año sobresalieron por las temáticas, el empleo de técnicas periodísticas y el comprometimiento social. En tal sentido, resultaron premiados en prensa escrita Juniesquilas Rosa Pérez, Roberto Díaz Marturell y Carelia Álvarez Rosel con el primer, segundo y tercer premio respectivamente. En la radio, de un total de 42 materiales escuchados por el jurado, fueron reconocidas Lisandra Peña Palenzuela con el primer lugar, Jessica Padrón Rodríguez con el segundo escaño y Elba Salazar Cuba con el tercer lugar. A su vez, en prensa televisiva, el agazajo recayó en tres conjuntos de trabajos transmitidos durante el año en curso. Fueron así las palmas para Noel Otaño con el primer lugar, también para Jerry's Lady Ramírez y Yuley Di Soto con el segundo y tercer lugar respectivamente. Por especialidades fueron premiados Gerardo Mayen en fotografía, Emilio Pérez Pérez en diseño gráfico y el camarógrafo Agustín Serrano en fotografía televisiva. De igual manera, se premiaron aquellos blogs o trabajos destacados en periodismo digital y así fueron las palmas para Gloria Morales Campañones con el tercer lugar y vuelven a subir al escaño de premiados Roberto Díaz Marturell y Carelia Álvarez con el primer y segundo lugar respectivamente. En seguimiento de un tema, el presidente del jurado, Dagoberto Consuedra, leyó el acta y expuso las consideraciones oportunas para también premiar a Noel Otaño por el conjunto de trabajos realizados con seguimiento al labatín de la ciudad Nueva Gerona. Tras las premiaciones, se reconocieron a los tres medios de prensa por el intenso trabajo desarrollado como parte del tributo del pueblo cubano al líder de la revolución cubana, Fidel. Katia Álvarez, Isla Visión